Así, mira esto A ver, supera eso A la maldita es la miedo Así, mira Vamos a ganar, sí, vamos a ganar Tengo que ganar al menos una vez Vamos a ver si no nos matan comenzando He quedado una vez en segundo lugar Y primer lugar en grupo Eh, no vimos en dónde queremos caer Vamos a crear el depósito Acá vamos a caer de una vez Pues sí, nada más he quedado en segundo lugar En individual Y de grupo de cuatro He quedado en primer lugar Pero pues nada más yo quiero Ver si puedo ganar primer lugar solo Vamos a ver si el dios Willyrex está con nosotros Para que podamos ganar Fortnite Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver Primera Ahí tenemos una granadita Una granadita Un Arma, creo que había No vi si estaba el cofre arriba Creo que no Que no escuche nada Además de ahí debe de estar Pero no estaba Ya tiene rato que no jugaba Que le dejé un poco el Fortnite Pero por lo que sé Es que Las Los sonidos así de las 21 Que te viene gente Ya casi no se escucha Que banco estoy wey Vamos a alcanzarlo Corre a finche vieja Quedamos sin munición Matando No sé quién es más manco Él O yo Todos sabemos que yo Con una balita vas tú Carnal Lo hubiera dejado vivir Yo creo que Si me hubiera pasado lo mismo Me hubiera gustado que me hacían vivir La trampa Y si hacemos una Y si hacemos Niña Vamos a ir a esta casa Chingo a su madre Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Será que nos haya visto Así creo Vamos a ir arriesgando Para dar show Por donde se metió Donde está su hueco Que tapó aquí Alguien me franqueó Pero no vi Quien me guiablos Me tiró Un pinche francazo Pues ese vato Nomás entró Lootió Y se fue En la perga Como dice Johnny Johnny Beltrán Es que Es que el wey Que nos franqueó De seguro Está esperando No sé Quien sabe de dónde Wey La perga Vamos por la pinche manzana Esta La tomate Wey No sé Que verga Es Acá atrás O está arriba Creo O está arriba Creo Ojo Y se ya nos vio Me está esperando Que hacemos Lo confrontamos Que se confíe Que no estoy ahí No puto Verga wey Que Cuanto se quedó No sale Cuanto se quedó Es que tenía escudo El puto Como que diablo Supo que estábamos ahí Un poco de acción Aquí Vamos vamos Bajan todos Aquí Es una masacre Vamos a ver Que pex Aquí Mi perrito Como no Ladrando Como siempre En los games Y ya se había tardado En hacerlo Igual Hace rato Grabe un Uno de Call of Lutis Eso ladra el cabrón Nos ganó Agarramos Su casa cabrón Su casa cabrón Nos dio de palazos Agarras el material Quiero que Es que es muy malo Que esté matando A los Vatos Esos que no tienen Nada Porque ahorita Que me enfrenta A los que tienen No voy a tener Balas Y este pinche Loot Estuvo bien Chapa Vamos a ver Si tenemos Suficient de material Para sus Dornos Allá arriba O que Simón Simón a la Cacatúa Que hay una Acá abajo Eh Eh ¿Dónde está Mawey? Puta Estoy más ciego Que 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 No sé Otra oportunidad Y mi perro No se calla Última Para intentar Le vamos a aplicar La misma No vamos a caer Acá Aquí No su madre O nos caemos acá Vamos a caer Aquí Que No sé Si He ido Ahí Pero Pues A ver Si Por lo menos Quedamos En el Top 10 O algo así Además Estoy jugando A los Random Así Echando relajo Igual No estoy jugando Serio Es que Si juego Serio Me quedo Parado Pensando Campeando Espera Que Venga Alguien Atrás De Nos Ver Si Ya Llego A la Mary Poppins Aquí Con Vamos a ver Rápido En serio Encontré Una Escopeta No sé Dónde Dónde Gracias por ver el video.